¡Hey! ¡Vaya! Si en el mundo donde nacimos no existieran las traiciones Las mujeres fueran santas y todos los hombres motones Si en el mundo donde nacimos no existieran las traiciones Las mujeres fueran santas y todos los hombres motones Todo el hombre que se casa si la mujer no es muy pura Al otro día de casarse le están saliendo tostumas Todo el hombre que se casa si la mujer no es muy pura Al otro día de casarse le están saliendo tostumas Una viuda comentaba en el medio de un salón, decía no hay hombre nacido que haya muerto motón Una viuda comentaba en el medio de un salón, decía no hay hombre nacido que haya muerto motón Ramón, no se fue motón, no se fue motón, si no, no se fue motón, si no, no se fue motón Allí en la puerta del cielo espera a Santa Cayona, al hombre que llegue motón pa' ponerle una corona La corona la sostiene, sus manos han vencerla'o, pero a nadie se la han dado porque nadie se la ha ganado Un borracho que murió, iba con un poterrón, empezó a ganar la corona creyendo que iba motón Ramón, no se fue motón, no se fue motón, si no, no se fue motón, si no, no se fue motón Allí en la puerta del cielo espera a Santa Cayona, al hombre que llegue motón pa' ponerle una corona La corona la sostiene, sus manos han vencerla'o, pero a nadie se la han dado porque nadie se la ha ganado Un borracho que murió, iba con un poterrón, pensó a ganar la corona creyendo que iba motón Allá dijo su señora, recuerda el día que peleamos, como allí no había más hombres, te engañé con un enano Ramón, no se fue motón, no se fue motón, si no, no se fue motón, si no, no se fue motón Allí en la puerta del cielo espera a Santa Cayona, al hombre que llegue motón pa' ponerle una corona La corona la sostiene, sus manos han vencerla'o, pero a nadie se la han dado porque nadie se la ha ganado Un borracho que murió, iba con un poterrón, pensó a ganar la corona creyendo que iba motón Allá dijo su señora, recuerda el día que peleamos, como allí no había más hombres, te engañé con un enano Ramón, no se fue motón, no se fue motón, si no, no se fue motón, si no, no se fue motón Y tú, nos te vamos to' noite Jejeje ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!